Creo que la esencia y la meta de construir esta casa es porque hay una visión, hay una visión que tenemos como familia de llevar algo diferente al cliente, a las familias, de poder mostrar que nos podemos salir de lo tradicional y darles esa opción que usualmente afuera no la estamos mirando. Hola, mi nombre es Idalia Aguirre, tengo 24 años aquí en Ocala, yo soy dueña, diseñadora y constructora de esta casa, como experiencia construyendo tengo ya 16 años. La idea de construir esta casa empezó buscando un diseño diferente, creando un diseño diferente, algo que no fuera común. Soy una persona que siempre me gustan las cosas diferentes, pienso que por allí empezó ese deseo de hacer algo diferente. Esta casa es una habitación de 4 habitantes, 3.5 habitantes de 3,700 sq. ft. y está en un 1.14 hidráulico, 4.7.1つ. Es el reúno de Casa Idalia, es el modo que la brinda esta luchadura moderno con la naturaleza que se beschäftiera en la ciudad de Ocala. Estamos en la comunidad de destaque y la comunidad de Rosales, y estamos 5 minutos de la vivienda del Centro de World Equestrian, y eso abre tanto muchos posibilidades. Esto puede ser un lugar de vivienda para alguien, puede ser una casa que se mezcla en lo mismo como una casa que se muestra. Entre lo tradicional con lo moderno. Creo que de ahí se ha ido modificando el estilo hasta llegar a esto. As soon as you arrive to the property, Casa Italia has a magnificent presence. It's one of the only homes you're going to find with this modern style in this community, in this city in general. As you get closer to the home, the first impression you get is this giant Brazilian imported high security smart door. It brings you into the home with an incredible elegance. As you step in, the tall ceilings bring an air of spaciousness that's going to embody and follow you throughout the entirety of the home. You step into the great room, a very modern light fixture that hangs elegantly above. And you have the centerpiece of the home, the accent wall. It's one of the statement pieces of the home, one of the main things that everyone's going to notice as soon as they step in. You can turn it into an aquarium, you can turn it into a fireplace. The possibilities are endless and I think the builder did an excellent job of leaving space for the new owner's creativity. As you enjoy time together in the great room, you're going to notice that right from the start of the property, there is a unique blend of nature and luxury. You get the luxury of the interior of the home, the sliding pocket doors that expand all the way into the walls that create that conversation between the interior of the house and the exterior. My favorite part of the house is the kitchen. It's a space where I consider that it's the family point, the family meeting. That's my favorite part. Nuestro principal objetivo, por lo mejor decirlo así, es que generar un espacio en el cual las personas puedan tener experiencia, ¿cierto? Entonces, tipo, el extractor, el multitoma, por ejemplo, que es el que sale allí, es algo que permite que la gente, digamos, mientras alguien esté cocinando, los otros estén hablando, te sirvan un vino, no sé, haciendo una pizza y todos estén ahí compartiendo. Por eso es que la barra está situada ahí mismo en el mesón. Entonces, a lo que quiero llegar es como que la cocina que nosotros vamos a hacer es una cocina que le va a permitir a la gente estar ahí, o sea, que no se tenga que ir para la sala ni nada, sino que ahí mismo puedan hacer todo. Te cuento sobre el Game Room. El Game Room nace desde la idea de nuestros hijos. Puesto que consideramos que es muy importante tomar en cuenta también a nuestros hijos cuáles son sus deseos. El Game Room es un espacio donde tú puedes estar ahí compartiendo, desde mirar una película con los speakers, porque está condicionado para tú tener ese momento en familia, en amigos. Entonces, el Game Room nace desde ese punto. Nosotros siempre consideramos que todo fuera relativo, todo fuera uniforme conforme al modelo de la casa, pero como ahorita mismo tú lo estás mencionando, cada cuarto, cada espacio tiene su propia personalidad, su propio carácter. Puesto que son tres hijos que están ahí. Entonces, cada espacio tiene lo suyo. Nosotros consideramos que son espacios donde tú te puedes sentir acogedor, un espacio donde tú te puedes estar tranquilo, donde tú tienes acceso también mucho a la luz, también hacia la naturaleza, hacia fuera. Entonces, pienso yo que de ahí parte. Música 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 as something of a quiet or silent luxury you can have excellent space but done in a very simple manner it's easy on the eyes and really provides a space where you can just relax the energy of this area as a whole is almost like a spa it brings you a space of tranquility a space to relax to unwind and ultimately for you to have a small oasis in your home i believe this home is for someone who's looking to find something different someone who enjoys the luxury of modern living but still wants to connect with nature and what the city has to offer the possibilities at this home are endless